Ven, ven, esta es mi llamada, ven, vuelve padre a casa Ven, ven, todo está dispuesto, ven, ven, el baño y el amor Ven, ven, padre está sufriendo, ven, piensa en ti en silencio Ven, ven, nadie quiere verla, ven, más vencida aún Yo sé bien que esa muchacha es hermosa, más alegre, mucho más que tu esposa Y que es duro matarse y crecer, el otoño en la sien Yo sé bien que esa muchacha es más joven Y que madre ya está cansada y triste Sin embargo ha luchado por ti, por hacerte feliz Ven, ven, esta es mi llamada, ven, ven, vuelve padre a casa Ven, ven, todo está dispuesto, ven, ven, el baño y el amor Ven, ven, desde que te has ido, ven, ven, ha permanecido Ven, ven, cada cosa tuya, ven, ven, firme en su lugar Ven, no hablaremos para nada de esto, ven, como si no hubiera pasado el tiempo Ven, abriremos la puerta y verás que el hogar sigue igual Ven, 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 haz que se despierte, ven, ven, y te sonreirá, reirá, 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 reirá Ven, ven, tómame la mano, ven, ven, que te llevo a casa Ven, ven, oh, te quiero padre, ven, ven, lave Ven, 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 ven Gracias.